Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a ver Porque dos veces no te voy a perder Sigue viviendo aquí en mi mente, te sigo viendo entre la gente Que pase un año, que pase un 20, a ti yo no te olvido de repente Báilame como lo hicimos en la playa y cántame, mientras que todo el mundo calla y quiereme Yo te daré lo que merece, te enamoraré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa y cántame, mientras que todo el mundo calla y quiereme Que yo a ti te quere dos veces Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer Se te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder Yo aquí dos veces no te voy a perder